hola mi nombre es carlos lucena y me dedico al testing técnico fundamentalmente pruebas de seguridad pruebas de rendimiento y automatización de pruebas podéis encontrarme en mi linkedin que es el que aparece aquí os voy a hablar de cómo realizar un ataque de tipo parameter tampering vale este es un tipo de hacking ético vale un tipo de vulnerabilidad y la idea es concienciar de la importancia que tiene esta vulnerabilidad y por qué debemos evitarla de acuerdo lo primero definir en qué consiste esta vulnerabilidad de tipo parameter tampering la definición sería que consiste en la manipulación del valor de algún parámetro que se intercambia entre cliente y servidor vale con fines malintencionado de acuerdo por ejemplo supongamos que yo accedo a una aplicación me logro y tengo un botón para consultar mis datos cuando yo pulso ese botón se realiza una petición al servidor en la cual se le envía un parámetro con mi dni el servidor recibe esa petición consulta en la base de datos los datos que tiene para ese dni y me los envía una respuesta de acuerdo pero qué pasaría si el usuario modifica esa petición que envía ese botón y en lugar de poner su dni pone el dni de otra persona pues si existe esta vulnerabilidad el servidor no va a comprobar si tiene permisos para ello y me va a devolver los datos de esa otra persona de acuerdo como podemos hacer un ataque de este tipo perdón primero como evitamos un ataque de este tipo pues fundamentalmente hay que validar siempre en el servidor de acuerdo cada acción cada acción que realice el usuario debe ser validado en el servidor y ver que tiene permisos para ello vale en este caso el servidor debería validar que el usuario con el que hemos accedido tiene permisos para consultar los datos del dni que ha modificado vale aparte de eso no se deben enviar datos innecesarios en este caso estamos enviando como parámetro el dni del usuario que está accediendo y quiere consultar su dato pero esto no debería ser necesario vale porque porque el servidor podría a partir del id de sesión del usuario sacar cuál es el nombre del usuario que tiene esa sesión y aparte de ese nombre de usuario consultarle su base de datos que dni tiene ese usuario y darle sus datos vale de esta forma nos evitaríamos problemas de este tipo simplemente cada usuario no va a poder no enviar ningún parámetro sólo con el id de sesión del usuario sabemos qué usuario es y qué datos puede puede consultar vale vamos a realizar ahora un ataque de este tipo vale vamos a usar una herramienta llamada de de application proxy vale para qué vamos a utilizar esta herramienta pues vamos a capturar le damos así iniciar vale vamos a capturar la petición que hagamos a través del navegador antes de que se envía el servidor para modificar un parámetro vale por defecto la herramienta escucha en el puerto 8080 vale yo lo tengo configurado para que escuchen el puerto 8089 vale entonces voy a en el navegador en este caso voy a usar firefox voy a configurar el proxy para que todo el tráfico lo reenvíe al puerto 8089 y pase por la herramienta de acuerdo entonces voy a acceder a una aplicación que tengo aquí preparada vale accedo a esta url está pasando por zap vale firefox me detecta como que no tiene certificado correcto y demás incluso me va a poner aquí este mensajito pero no va a haber problema vale aquí tengo una serie de artículos y un precio lo que voy a hacer es comprar por ejemplo tiene un botón comprar voy a comprar una escalera de acuerdo su precio 20 y cuando pulso me dice comprado el artículo escalera con precio 20 vale pues voy a intentar modificar el precio para comprarlo más barato de acuerdo me voy a la herramienta y le digo le doy el botoncito para que capture le vuelvo a dar a comprar y se me queda esperando por qué está ahora mismo en la herramienta está parada la petición vale aquí me apareció una pestaña que pone punto de interrupción y me está diciendo la petición que estoy enviando y estos son los parámetros que estoy enviando vale hay dos parámetros uno que es artículo que en este caso escalera y el segundo parámetro es precio que en este caso es 20 pues le voy a modificar el precio le voy a poner uno vale le doy a que continúe y me indica ha comprado el artículo escalera con precio 1 de acuerdo esto porque ha ocurrido porque se le está pasando como parámetro el precio del artículo esto no debería haberse permitido de acuerdo simplemente le debería pasar que estoy comprando una escalera y en el servidor haría una consulta a la base de datos para decir qué precio tiene la escalera 20 y lo compraría por 20 en ningún caso le debe debo estar pasando como parámetro el precio de la aplicación lo que contábamos de evitar parámetros innecesarios de acuerdo si os interesa más acerca de las vulnerabilidades de seguridad en aplicaciones web y demás pues podéis realizar el curso de introducción al hacking web haciendo clic en el siguiente enlace